Muchísimas gracias, hoy día tenemos muchas novedades en nuestro sábado gigante. Como siempre, don Francisco, tenemos estrellas internacionales. Lolita, desde España. Sí, señor Rubén Amado, desde la Argentina. Tatiana, desde México. Y además tenemos nuevos concursos, como el concurso de los platos, a la cabeza con los maridos. Frank Moro estará en este programa y a Frank Moro le harán una declaración de amor. Muy importante, y además tenemos un nuevo carro. Un nuevo carro de Ghost Machado, como dice usted, don Francisco, cero millas. Y lo más importante, tenemos este nuevo tema que será el éxito del año. Todo el mundo de pie, con este aplauso y la colita. Así, así, como mueve la colita. Si no la mueve, la tiene papadita. De espalda, vamos a ver. Así, así, como mueve la colita. Si no la mueve, la tiene papadita. Un aplauso para nuestro público, excelente. Me gustó como lo hacía usted, ¿eh? A ver, a ver, ella solita. Déjenme hacerle, maestro, decir la colita a ella solita. A ver, vamos viendo. Así, así, como mueve la colita. A ver, de espalda. Si no la mueve, la tiene papadita. Así, así, como mueve la colita. De espalda. Si no la mueve, la tiene papadita. Usted lo puede hacer en su casa con la señora también. Cuidado con caerse de la cama o alguna parte. Hay que hacerlo así, paradito, así nomás. Así, así. ¿Verdad? ¿Cómo le parece esto a usted, Rolando? Bueno, me encanta.